Son habitantes de los caceríos El Amatal, Los Rosales y Los Pimpines en Cuisnahuat, Sonzonate. Caminan por este puente improvisado hecho con madera, sobre el río Apancoyo que divide los municipios de Cuisnahuat y Santa Isabel Ishuatán. Porque cuando uno pasa, siente que como que se hace ese puente, va, y da mucho miedo. Como que se van a caer. Una vez se llevó una carreta también y dos personas, dos mujeres, se ahogaron. Los pobres se perdieron también, la carreta se ahogó también. Por esta razón piden la construcción de un puente antes que inicie el invierno, ya que el río se crece dejando aisladas a las comunidades. Nos dieron quizá una esperanza para poder construir este puente que nos dijeron que hoy en febrero, supuestamente nos iban ya a empezar a construir este puente todavía, ya pasó febrero, pues no hemos visto nada. En el invierno ya es bien difícil para toda la comunidad en este lugar. Definitivamente necesitamos que hagan algo las entidades correspondientes para que nos ayuden haciendo este puente. Son 1.300 habitantes de las comunidades quienes esperan que el gobierno por medio del Ministerio de Obras Públicas les construya el tan anhelado puente. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.